... ¿En serio que han infectado con esto, tío? Adiós, el infectado Cuidado, tenéis uno detrás Por detrás, Miguel Miguel, por detrás Cuidado, vení 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 por detrás Que me persiguen Cuidado, vení por detrás 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 sí está bien el cato el cato el cato y al momento su su mamá era vete no lo que sí por lo que con el otro malo pero que tomas por eso no Puedes murirlo primero porque soy el infectado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dejadlo ahí, dejadlo ahí, aquí viene, aquí viene Encerradme pero a mí no me matan, pero a mí no me matan Encerradme pero a mí no me matan Aquí vienen, aquí vienen, no lo maten, no lo maten, no lo maten, tira para atrás, tira para atrás ¡Vamos! ¡Echo no ha entrado! ¡Puedito acá! ¡Puedito! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué viene? ¿Qué? Lo puedo poner para que se haya grabado Hostia Vamos, no me habéis avisado que habéis salido, cabrones ¿Os han matado todo? ¿Quién es el que está vivo? Y el Facul, mamón, se ha escapado y me ha dejado solo ahí dentro, tío Te voy a matar con gusto, tío Sí, porque estás escondido ahí Ve, te veo Te veo Claro que no me ves tú Coño ¿Dónde está? En la base del puente Claro Mira qué falso, eh Puto, amo mi video Puto, amo mi video Puto, amo mi video Tuco, amo mi video